Yo sabía que de verdad existiera alguien así como tú Cuando está el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras Que eres perfecta, que no hay ninguna? Si pudiera volver el tiempo, ¿quién no me haría? Porque a ti te tengo, solo tú me complementas No tengo dudas sin darme cuenta Te diste cura a la soledad que me mataba Tú me ha hecho lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Y no puedo imaginar tan solo un día ya sin ti Tus brazos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo a verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de ozono Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Y nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratar Y cómo puedo ser para que entiendas que me deslumbras Que eres perfecta, que no hay ninguna Si pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría para que a ti te tengo Tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta Me diste cura a la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba Ahora solo quiero explicar Lo que yo siento por ti No es tan fundamental En mi vida tan crucial Y no puedo imaginar Paso un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres yo los que de la nada salió Y tú sabes quién soy yo Mr. Dan You know what it is Jony M. Dance Tus cantantes favoritos Johanny Sweetie Bella Superful Love What a do, man Cali E-Q-S Baby, come on Me They call the breaker Derek Vinci Yo Derek Es de Bachata Club DJ Cali Bachata No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no puedo imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres yo los que de la nada salió DJ Cali I I I I did it again I I I